One, three, it's a it, find free word, prestemes and plugins, not it tarde, este sábado, en el partido entre Perú y Dinamarca, se vivió un encuentro bastante aguerrido entre ambas selecciones. Asimismo, Perú salió a buscar el gol, siempre estuvo atacando, nunca bajó los brazos. Por su parte, Dinamarca también hizo lo mismo, siempre atento al juego y confiando en su estrella Christian Eriksen. El juego transcurrió y aún no se hacían daño en el marcador, la igualdad a cero persistía. Cueva falló un penal y Dinamarca no lo desperdició, ya casi se iban al descanso, 45, cuando derribaron en el área a Christian Cueva. Tuvieron que consultar la falta mediante el VARE y sentenciaron el penal. La sorpresa vino cuando el mismo Cueva cobró la máxima penalidad desde los once pasos, remató muy fuerte y el balón salió por encima del travesaño. De esa manera, finalizó el primer tiempo 0 a 0. Más tarde, apareció Yusuf Stülsen, 58, y sentenció el triunfo de la representación danesa. Did you find APK for Android? You can find new free Android games and apps.